Una de las aportaciones más importantes que hizo Galileo a la ciencia fue la determinación de las leyes que rigen la caída libre de cuerpos. Tras sucesivos experimentos, Galileo pudo comprobar que independientemente del peso, los cuerpos que se dejaban caer desde una misma altura, llegaban al suelo con la misma velocidad. De hecho, en un tubo en el que se haya hecho el vacío, es decir, en el que no exista ningún tipo de rozamiento, una bola de plomo y una pluma llegan simultáneamente al suelo. Aplicando estos resultados al movimiento oscilatorio de un péndulo, Galileo llegó a la conclusión de que el periodo de oscilación de éste era independiente de la amplitud. Esta independencia que tiene el periodo respecto a la amplitud del péndulo es en lo que durante siglos se ha basado la medición del tiempo. Otra aplicación interesante de los principios de caída libre fue el cálculo de la trayectoria de un proyectil. Durante más de 300 años se había creído que la trayectoria de la bala disparada por un cañón era rectilínea hasta que perdía su fuerza y entonces caía verticalmente. Fue Galileo el primero en ver que la trayectoria era parabólica y que el proyectil disparado horizontalmente tardaba el mismo tiempo en llegar a su objetivo que si se hubiera dejado caer verticalmente desde la boca del cañón. resultado éste que sorprendió enormemente a la gente de su época.